Yo soy el que era, el que es y será, el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y ustedes me serán por pueblo, serán como mis hijos. Yo soy quien te dio la vida y el que cuida tus pasos, soy aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Yo soy la luz del mundo, con mi sangre te di libertad, por ella sano tu pecado, con mi sacrificio te puedo transformar. Señor, mírame, yo soy tu salvador, yo soy tu única esperanza, vendré a ti otra vez, y entonces me serás testigo y el mundo conocerá que yo soy tu Dios. Congreso GYC Chile, ven a participar del 15 al 18 de diciembre. Yo soy tu Dios.